Durante años los pobladores y turisteros han manifestado la urgencia de reparar a fondo el camino de acceso a Punta Allen, 60 kilómetros en la zona de la reserva de Siancán, que no permite asfaltado y por tanto requiere mayor atención. De hecho, recientemente comenzó su reparación, pero el pasado mal tiempo evidenció la urgencia de atenderlo a fondo y de forma constante, pues ayer un pescador de esa comunidad, de quien no se proporciona el nombre, cayó de su embarcación en movimiento y fue herido por la propela en marcha. Debió pasar cinco horas en el maltrecho camino para recibir atención pese a su gravedad. Y solo con el apoyo de los bomberos ocurrió su traslado, pues la ambulancia de la Cruz Roja es imposible que acceda. Pues como te darás cuenta, ahorita más que nada por la temporada de lluvias, es imposible que entre los vehículos de emergencia debido a cómo están ahorita los encharcamientos que hay y en la carretera. Como te das cuenta, el accidente que tuvimos hace pocos días, propelado, se nos hizo muy difícil, con protección se me interesa, digo que se hizo muy difícil, ya que la Cruz Roja no puede entrar a la carretera por lo tan dañado que está la vialidad de ese lado. Realmente nos cerramos hasta cuatro horas y media en llegar a la comunidad de los hospitales por la carretera que está dañada por la temporada de lluvias. El herido ahorita está estable, pero pues si realmente si vemos que es necesaria la reparación de la carretera, más que nada por cualquier fenómeno hidrometriológico que se presente, podemos evacuar a la gente. La comunidad de Punta Allen tiene una población de 300 habitantes, pero un número flotante de visitantes ocasionales que pernoctan ahí. Además de la vía Tulum-Punta Allen, otro camino más corto comunica desde la carretera 307 o federal con un breve tramo de recorrido por mar. Se denomina El Playón, pero al igual que el acceso a la zona de Los Chunes en Felipe Carrillo Puerto, por ahora está inundado e inaccesible. ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video